Un gran abrazo mis amigas y amigos. La Televisión Cubana en la provincia de Pinar del Río presenta una nueva emisión de Arte en Imágenes, espacio dedicado siempre a conocer sobre las vidas y las obras de los miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el occidente del país. Y precisamente hablando sobre la UNEAC, me encuentro en su casa sede, junto a la imagen de Pedrito Junco, el autor pinareño más internacional. En este lugar siempre se desarrollan diferentes proyectos, entran y salen artistas, cuentan sobre lo que están haciendo, planifican, sueñan y por ese motivo las cámaras nuestras se emplazan aquí. Vamos a conocer sobre proyectos, vivencias y experiencias de quienes forman parte de la UNEAC en la provincia pinareña. Libán Labrador es un artista incansable, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, músico de un talento inmedible y además profesor. Durante este mes realizó dos importantes conciertos en el Teatro José Jacinto Milanés con jóvenes intérpretes de la provincia de Pinar del Río. La UNEAC los felicita y este primer tiempo de nuestro espacio Arte en Imágenes va dedicado a él y a su trabajo. La UNEAC los felicitarios La UNEAC los felicitarios Farmacia expone aquí en la UNEAC y no podía ser otro el set para este hombre, para este artista también de la plástica en Pinar del Río, quien es el vicepresidente o uno de los vicepresidentes de la Asociación de Hermanos Saís y además miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el occidente de la isla. Lázaro Prieto, un placer recibirte en esta que es tu casa, ¿no? Sí, claro, muchas gracias por la invitación, la verdad. ¿Te parece perfecto que estemos aquí con Farmacia? Sí, claro, claro, claro. Tiene mucho que ver contigo en cuanto al hecho de que son artistas de la plástica. Exacto. Y tú eres muy ingenioso tanto como los artistas de Farmacia y quiero saber cuál es el nombre de la exposición en la última que has estado trabajando y los sueños más recientes en relación con ella. Bueno, en primer lugar decirte que la muestra se titula Kamikazes, forma parte de una beca otorgada por la Asociación Nacional Hermanos Saí que se llama El Reino de Este Mundo. Es decir, gracias al financiamiento de esa beca es que se puede materializar este proyecto que, como te dije, se llama Kamikaze. Es una mirada, digamos que muy áspera al sentido de la racialidad y la discriminación racial. Pero, en este caso, la investigación está marcada porque el foco de atención está en la mirada que tienen los sujetos de raza negra hacia los propios sujetos de su propia raza, ¿no? ¿Cómo se te ocurre este tema? ¿Cómo surgió esta idea? Tal vez ha sido por alguna experiencia personal, por la experiencia colectiva de muchas personas en un país donde se ha luchado tanto en contra de la discriminación, pero donde todavía indudablemente quedan muchos rasgos y tú estás ofreciendo una mirada crítica sobre el tema, ¿no es así? ¿Cómo surgió todo eso? Mira, eso es una investigación que yo vengo desarrollando desde que obtuve la beca de creación Tibucio Lorenzo en el 2014. Y después me empezó a llegar mucha literatura, sobre todo que tenía que ver con el tema en cuestión. Y empecé a desarrollar la idea. Pero no cabe duda, como tú dices, que hay una buena parte de la experiencia personal vivida por sobre todas las cosas las que uno tiene diariamente donde dentro del imaginario social construido por nosotros mismos los cubanos hay una especie de recelo y mirada digamos que a veces tendenciosa hacia el fenómeno de la racialidad que se manifiesta mucho más por los de las propias razas negras y no tanto por los de las razas blancas hacia los de las razas negras. Eso, al menos a mí me parece que puede ser desde el punto de vista de cualquier perceptor una mirada crítica tuya sobre ese tema. Como artista que eres. Sí, es una mirada extremadamente crítica porque además el que va a tener la posibilidad de asistir a la galería se va a dar cuenta de que yo tomo como especie de leitmotiv mi imagen, es decir, mi imagen física para poder detonar todo el discurso y la puesta en escena de cada una de las piezas. Pero que esa mirada es una especie de mapa. Estoy hablando por mí, pero es la voz de muchas otras personas. A través de la historia de la plástica muchos artistas han utilizado ese recurso de hacerse autorretratos, de involucrarse con la creación artística. Para algunos esto puede ser demasiado arriesgado porque te expones mucho, pero te parece en el caso tuyo que ha sido algo imprescindible para poder hacer todo este trabajo, ¿no? Mira, resulta vital, te lo digo, porque cuando yo empezaba a pintar mucho tiempo, hacia mucho tiempo, yo me daba cuenta que las personas se quedaban meramente en el plano decorativo viendo la obra. Pero cuando la gente visualiza el fenómeno y te pone a ti en el centro de la diana, yo creo que hay una relación de contacto muy frontal y que se empiezan a eliminar las barreras de los códigos y las metáforas y se evitan las ambigüedades. Esto es lo que es, esto es lo que quiero decir y aquí va mi discurso directamente hacia donde yo quiero focalizarlo. Yo creo que por ahí parte la idea de colocarme yo como centro de todo. Y ahora esta exposición tuya, analizando tu carrera, viendo todo lo que has hecho, el hecho mismo de que te permita la beca poder obtener este trabajo o hacer toda esta exposición, ¿cómo tú la valoras? No pensemos ya en la visión de un crítico, sino en la tuya como el propio realizador de esta exposición y analizando tu carrera. Mira, cierro prácticamente un ciclo, te lo digo de todo corazón, porque el tema lo he venido abordando durante mucho tiempo, pero sobre todo poder tener la posibilidad de materializar un proyecto que estaba prácticamente congelado y que me permitía a lo largo de, como tú dices, de toda la carrera, poder terminar ciertos puntos de contacto que yo venía tocando directamente con el tema de la racialidad, me permite cerrar un capítulo y comenzar otro. Por eso es la importancia, ¿no? Y porque también Pinar del Río va a tener la posibilidad de poder tener a ciencia cierta y directamente en un espacio de la ciudad un fenómeno como este visto desde las artes visuales. ¿En qué lugar de Pinar del Río el público podrá ver esta exposición tuya? Pero también quiero saber si has pensado en llevarla a las redes, o sea, contéstame ambas cosas. Sí, mira, va a ser en el Centro Provincial de las Artes Visuales, ubicado frente al Parque de la Independencia, que ahí también se comparte el inmueble con el Consejo Provincial de las Artes Plásticas. Y va a estar también, para responder la pregunta directamente, va a estar sucediendo la muestra de manera online. Inmediatamente que se inaugura la exposición, todos los días va a salir una imagen con un statement alegórico a cada una de las piezas. ¿Y eso va a durar qué tiempo y en qué fechas aproximadamente? Desde el propio 31 de marzo hasta el propio 30 del mes de abril. Es decir, todos los días va a salir una imagen alegórica a la muestra y que de alguna manera, aunque sean de años anteriores, conecta con este tema de la racialidad. Esto es realmente muy bueno, lo facilitan las redes sociales, el hecho de que el público del mundo entero conozca lo que está pasando con una exposición en la provincia de Pinar del Río y con la obra en particular de este hombre muy joven, pero muy talentoso. La beca del reino de este mundo, ¿a quiénes se les otorga? ¿Qué hay que tener en cuenta para poder recibirla? No, sencillamente, tú mandas un proyecto a la HDS Nacional, es una beca que funciona trimestral, cada tres meses se da el resultado y entonces se analiza en La Habana con un grupo de creadores a nivel nacional y se da un resultado particular para que tú concretes esa beca en un tiempo determinado. Pueden ser miembros o no de la asociación Hermanos Ahí. Y entonces yo creo que lo más interesante de todo este proceso es que te permite el financiamiento físico de dinero para poder concretar un proyecto determinado, no solamente en el campo de las artes visuales, estamos hablando de todo, es decir, música, de teatro, de artes visuales, de las artes escénicas, es decir, no sé si concribe solamente en el campo de las artes visuales que es el que me corresponde, sino que se expande a todas las demás manifestaciones. Un artista triunfador al que vale la pena seguir y esto te lo ha presentado Arte en Imágenes desde la casa suya mía de ustedes porque aquí esta casa está abierta siempre para los pinareños, las pinareñas y fundamentalmente para los miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba aunque eso no es exclusivo. Se puede venir aquí en cualquier momento y apreciar lo que expone Farmacia pero también lo que exponen otros artistas. Muchísimos éxitos a ti, mucha suerte, gracias por la entrevista y que esta casa siga siendo tuya. Gracias a ustedes por la invitación de verdad. Seguimos en Arte en Imágenes. Ludei Liudis es especialista del CIERIC en la provincia de Pinar del Río por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y nada mejor que recibirla en esta casa de la que casi nunca sale solo de noche porque se pasa el día entero trabajando aquí es su casa la casa sede de la UNIAC y Arte en Imágenes se transmite desde este sitio. Ella como experta tiene mucha información que brindarnos y esta es la primera parte de la entrevista porque el próximo mes volveremos para darle continuidad al tema y cuando ella hable de todo eso van a entender por qué yo he dividido esta entrevista en dos meses. Va a hablarnos sobre una convocatoria una convocatoria que hace el CIERIC para la presentación de proyectos socioculturales. Cuéntame más. Este proyecto es la vigésima cuarta edición del concurso de iniciativas culturales comunitarias que se presenta en dos o sea el proceso del concurso es en dos años el primer año se hace el concurso regional que es este año el que toca y el año siguiente entonces se hace el concurso nacional es decir las iniciativas que este año ganen a nivel de región occidental central y oriental entonces el año siguiente se presentan en el concurso nacional. Cuando tú me hablas de iniciativas quiere decir que cualquier persona puede participar en este concurso. Bueno este año CIERI ha querido abrir la convocatoria no solamente a los artistas que bueno por supuesto son los que más llevan este tipo de iniciativas culturales sino también ampliarlo a jóvenes porque una de las bases del concurso es el empoderamiento de los jóvenes y las mujeres entonces pueden participar promotores culturales instructores de arte otros actores sociales que tienen que presentan que tienen un enfoque cultural dentro de su forma de gestión y como le decía entonces se ha abierto un poco más el diapasón y está más abierta la convocatoria. Vamos a aclararlo mucho más cualquier persona un joven una mujer cualquier artista o no artista que tenga la idea de hacer un proyecto cultural a nivel de zona en el barrio puede venir ahora a la unidad con ese proyecto y presentarlo para ver qué opina el CIERIC si puede ser candidato a este concurso es así lo entendí bien o no. Así es exactamente nosotros pensamos que dentro de las personas que se van a presentar al concurso sean personas que ya tienen algún tipo de accionar en la comunidad es decir no es solamente que tengan la idea sino también que hayan tenido ya algún tipo de resultado pueden ser los proyectos que ya están aprobados como proyectos por ejemplo La Camorra El Patio de Pelegrín El Marañón Se Fortalece que son proyectos de artistas de la unidad o instructores de arte que tienen proyectos o iniciativas culturales en sus escuelas todo lo que tenga que ver con la cultura que tenga la cultura como base para el desarrollo social de una comunidad se puede presentar Cualquier persona que sea como una especie de líder que ya haya demostrado cierta prevalencia y preferencia por parte de la gente de su comunidad y que además tenga como un caminito ya hecho que tenga algún resultado desde el punto de vista cultural pero de hecho mencionaste a proyectos que ya están realizados que tienen mucho nombre en Pinar del Río ¿Estos también compiten? Estos también pueden competir se pueden presentar El concurso exige que este año no se presenten las iniciativas o proyectos que han sido ganadores en la edición 23ª del 2022 y en la de 2020 porque bueno está claro que es muy cerca pero por ejemplo el proyecto La Camorra se presentó en el año 2009 y perfectamente puede ser puede aspirar a participar en este concurso ¿En qué consiste el premio? Bueno el premio tiene una parte financiera para gestionar para ayudar a gestionar o apoyar el trabajo de estas iniciativas culturales en los territorios según lo que ellos demanden y también tiene una parte metodológica con el apoyo en cómo mejorar el diseño del proyecto cómo encauzar mejor las acciones para lograr mejor los objetivos que ellos se propongan Uno de los proyectos socioculturales de la provincia de Pinar del Río es el patio de Pelegrín que ha tenido muchísimo éxito dentro y fuera del territorio nuestro ¿Cuál es la opinión que tienes en relación con la obra de Pelegrín? Bueno Mario Pelegrín en lo personal es un artista que admiro mucho no solamente por su obra artística como tal sino también por todo lo que ha logrado en su comunidad el proyecto el patio de Pelegrín es un proyecto que ha logrado transformar esa comunidad que es protagonista de todos los procesos culturales económicos sociales de la localidad Puerta de Gópez que es donde está enclavado y es como el producto estrella de nuestra organización Llegó a la casa sede de la UNIAC en la provincia de Pinar del Río otro gran artista y aquí estamos con nuestras cámaras emplazadas y los micrófonos en manos para poder hablar con él Nelo conocido así por sus amigos pero el nombre completo es Arquímedes Lores nombre artístico sin lugar a dudas y un nombre que suena bienvenido Nelo bienvenido yo contento siempre de entrevistarte sobre todo en esta casa nuestra ¿no? somos amigos hace mucho tiempo y sé que siempre andas en proyectos proyectos buenísimos como uno relacionado con los niños de oncología o sea pacientes de oncología vamos a explicarle al público sobre todo aquellos que no conocen de lo que estoy hablando ¿en qué consiste esta idea tuya? lo hicito eso forma parte del proyecto que tenemos que se llama Arte en Espiral que tiene un fin comunitario también en ese proyecto aparte de estas actividades que hacemos también se dan clases talleres a los alumnos que están interesados en ingresar a la escuela por ejemplo a la escuela a la Hena a la Hena Escuela Nacional de Arte los ayudamos para que puedan aprobar las pruebas o sea ustedes los preparan es un gran proyecto multidisciplinario diríamos que se va para diferentes aristas y dentro de ellas está esta labor con niños que son pacientes de oncología ¿es así? para que se entienda bien sí y en el caso de los niños que se tratan en la sala de oncomatología en el hospital pediátrico de Río las actividades las hacemos todos los años cada año se hace una actividad ¿en cualquier fecha? sí en cualquier fecha a veces hacemos estas dos actividades ¿y en qué consiste la actividad? la actividad consiste en llevarles a ellos pintura lienzo donde ellos se motivan y empiezan a pintar entre otras actividades también por ejemplo van a veces personas de teatro hacemos diferentes actividades pero ¿qué pasa? que ellos empiezan a pintar ahí y todo cuando terminen todo el trabajito se lo montamos después en la misma sala de ellos y les sirve como decoración se convierten en artistas de la plástica desde la improvisación ¿los temas no son con un pie esforzado? no, no, no ellos son muy creativos siempre buscan el sol el cielo son inteligentes y a veces cada muchachito dice caballero ese talento tiene pero tú estás echando un vistazo asesorando orientando sí, también pinto con ellos siempre estoy en el piso que no hay mucho espacio de la salita empezamos a pintar ahí pintamos todo siempre pinto con ellos pero digo que ellos sean los creativos ¿cuándo se te ocurrió hacer esto? que es tan humano que es tan hermoso que puede tener tanta trascendencia bueno, también yo trabajo con especialistas trabajé con la doctora Lloris Castillo y con la Marta Rosmery que también son ideas como es más mucha idea y entonces es maravilloso se nos ocurre porque digamos el arte más allá del espacio que tenemos nosotros en el proyecto ¿no se te ha ocurrido hacer una exposición que resuma un poco esta parte de tu proyecto? bueno, ya ellos la han hecho los especialistas del hospital cuando ellos salen a ponencias que tienen ellos llevan las obras y les impresiona mucho las personas cuando ven porque son las obras de los mismos niños que están en tratamiento en ese local el arte siempre nos ennoblece y además ensancha el alma tu experiencia allí con ellos ¿cómo ha sido? yo me imagino que es vital pero cuéntamelo tú Luisito es muy bello ahí tienes que ir con el corazón ahí no puedes pensar en otra cosa que no es con el alma evidentemente es bello son chiquitos yo no saludo pero son de una sala de oncomatología que el cuidado es son más cuidadosos con ellos con todo y ya todo el mundo sabe a qué me refiero pero es difícil a veces porque ellos también son personas muy inteligentes personas porque hablan como si fueran personas mayores dicen y esto y luego te hablan y a veces yo pintando tienen un tipo de filosofía entre ellos que yo a veces me quedo así y las comparto con los especialistas y me dicen sí, ellos son muy profundos y es muy lindo pero es triste porque a veces tú sabes cómo son los niños como éramos nosotros cuando chiquitos queremos siempre la referencia de la persona mayor y ellos te dicen yo quisiera ir a pintar contigo yo quiero ser pintor llévalos llévalos en algún momento se pueden a tu taller han ido ya sabía yo y han expuesto también aquí en la misma casa unidad hemos hecho posiciones puestos con las obras de ellos y lo otro es lo siguiente que a veces yo veo con gafas oscuras un poquito antiético vas con un regotonero eso pero es que porque realmente a veces tú sabes los sentimientos y cuando te vas a despedir la parte más difícil porque a veces no pueden despedirme porque él empieza la parte más romántica mira esta vez fue muy bello todo fue muy alegre y fue más dinámico pero es veces que yo sé y te dicen yo quiero ser yo quiero ser mi papá a veces te dicen eso y es bastante difícil pero muy bello porque logras que ellos sonrían y mira esta misma vez que estaban pintando yo observaba un muchachito que pintaba ahí está en la foto la verdad pintaba pero con una concentración y un dominio yo le decía al especialista mira un color es normal dos puede ser tres ya no están casados pero a cuatro hay talento pero bueno tan pequeños yo no voy a decir pero veo tanto talento que se lo llegan a los padres y coinciden conmigo y pienso que también en el futuro sacan algunos que sean artistas ojalá claro que sí yo te felicito don Nelo por este trabajo que has hecho y el programa de hoy ha querido aproximarse a una de las tantas aristas de este artista inmenso de Pinar del Río un hombre que no solo refleja en su obra la ciudad de Pinar del Río con una mirada muy singular sino que expande su talento mucho más allá y deja huellas por todas partes lo conocieron ustedes hoy en Arte en Imágenes desde la Casa Sede de la Unión la Casa Sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia de Pinar del Río todos los meses se convierte en la escena televisiva de Arte en Imágenes una producción de Tele Pinar y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el occidente de la isla hoy recorrimos algunos proyectos conocimos testimonios y sueños de algunos de los miembros de la UNIAC en este territorio occidental pero esa es la misma pretensión del próximo programa o sea que el mes siguiente estaremos aquí de nuevo emplazando cámaras y micrófonos para adentrarnos en las vidas y las obras de creadores vueltabajeros con el cuño UNIAC voy a despedirme como comencé con el maestro Libán Labrador y el trabajo que hace un trabajo maravilloso en la provincia de Pinar del Río felicidades a él en esta transmisión especial de este mes y a ustedes no pierdan las huellas nuestras ni las huellas de los miembros de la UNIAC 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 de la UNIAC